Hola amigos de ¿Qué Película Ver? Yo soy Daniel y estamos en la temporada de premios. Los Oscars son otra cosa. Y hay actores y actrices que nunca en su vida han ganado un Oscar y se lo merecen. Aquí les dejamos la lista de los que ya es hora de que reciban uno. Tersha Ronan. Esta joven actriz neoyorquina de ascendencia irlandesa ha estado en la mira de la academia varias veces. Especialmente con sus recientes dos nominaciones a Mejor Actriz por sus memorables actuaciones en Brooklyn y Lady Bird. Este año con el papel de Josephine March, protagonista de Mujercitas, tiene muchísimas posibilidades de, ahora sí, volver a casa con la estatuilla en las manos. Si quieren ver su tremenda actuación, no se pierdan Mujercitas. Scarlett Johansson. Desde que se perdió en Tokio y se llevó el BAFTA a Mejor Actriz, Johansson le ha dado muchas razones a la academia para que le den una estatuilla. Tendrá suerte en 2020. Antonio Banderas. Este actor español fue uno de los actores que a mediados de la década de 1990 abrieron las puertas de Hollywood a la comunidad hispanohablante. Pero todo indica que este año es su momento por dolor y gloria y llevárselo a casa. Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad. Joaquín Phoenix. Le deben mejor actor de reparto por Gladiador. Le deben mejor actor por Walk the Line y The Master. Durante los últimos siete años ha sido ignorado por la academia a pesar de Her. Nunca estarás a salvo. Un hombre irracional. No te preocupes, no irá lejos. Pero pues todo pinta que en el 2020 será bastante diferente para Joaquín Phoenix. Porque el Bromash, o sea el Guasón, es uno de los jugadores más importantes de la nonagésima segunda entrega de premios de la academia. Y el príncipe payaso del crimen podría darle por primera vez en su carrera el Oscar a este estupendo actor. ¿Qué otro actor que no ha recibido ningún Oscar creen que ya es hora que le den uno? Déjenlo aquí en los comentarios. Yo soy Daniel y nos vemos aquí en el canal de Cinépolis y en quepeliculaber.com. ¡Gracias!